Septiembre 2 Andar como es digno y con humildad Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, 1 al 2 Lectura de cena recomendada Lucas 14, 7 al 11 Que andéis como es digno es una idea general o un prefacio sobre el que se basa las siguientes declaraciones. Pablo había descrito anteriormente la vocación a la que habían sido llamados los Efesios. Ahora les recuerda que deben vivir en obediencia a Dios para no ser indignos de una gracia tan distinguida. Afirma que deben hacerlo con toda humildad para luego entrar en los detalles. La razón de que comience por la humildad es que es el primer paso hacia la humildad que se dispone a abordar a continuación. A su vez, la humildad engendra mansedumbre, que nos da una disposición paciente hacia nuestras manos y contribuye a preservar esa humildad que de otro modo se fracturaría a diario. Recordemos, pues, que al cultivar la bondad hacia los demás debemos empezar con la humildad. ¿De dónde brota la grosería, el orgullo y el lenguaje desleñoso hacia los demás? ¿Cuál es el origen de las disputas, los insultos y los reproches? ¿Acaso no son lo que sucede cuando caemos en el egoísmo y en el egoísmo? Si dejamos a un lado la arrogancia y el deseo de gratificación propia, nos volveremos mansos y delicados y alcanzaremos esa templanza del carácter que pasará por alto y perdonará muchos aspectos de la conducta de los demás. Observemos con detenimiento el orden y la disposición de esta enseñanza. De nada sirve inculcar la paciencia hasta que nuestra ferocidad natural haya sido sojuzgada y demostremos dulzura. Paralelamente, será igualmente inútil buscar la mansedumbre a menos que empecemos por la humildad. Meditación La unidad de la Iglesia comienza por la humildad. No avanzaremos mientras seamos arrogantes y orgullosos, por muchas conferencias ecuménicas que celebremos. Porque, para que la Iglesia sea humilde, es preciso que todos y cada uno de sus miembros también lo sean. De la humildad brotarán la mansedumbre y la paciencia necesarias para alcanzar la humildad. Examínate a ti mismo para comprobar si posees esa clase de humildad. Septiembre 2 La gracia hace posible que vivamos para Dios y provoca que nuestros ojos están abiertos a realidades espirituales que antes no podíamos contemplar. En cambio, hablamos con sabiduría entre lo que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta la profundidad de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la del Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para Él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque Él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda incluirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 6 a 16. Este es un pasaje que lo dice todo. Nos enfrenta a nuestra capacidad para ver y entender las cosas de Dios, cosas que son indispensables no solamente para conocer a Dios, sino también para vivir la vida como Él la diseñó, Por medio de la experiencia personal o la investigación colectiva, tú y yo simplemente no podemos saber lo que necesitamos saber para vivir como se supone que debemos vivir y para hacer lo que se supone debemos hacer. Existe un conjunto de sabiduría que viene a nosotros, solo mediante la revelación. Dios primero nos revela esta sabiduría en su gran libro de redención. La Biblia y posteriormente abre nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos recibir y comprender lo que nos ha revelado. Sin este ministerio de gracia iluminadora, estas cosas estarían, en el peor de los casos, ocultas para nosotros y, en el mejor de los casos, serían para nosotros un conjunto de necedades. Necesitamos que Cristo venga a nosotros, por medio de su Espíritu, para que nos revele su mente y así poder comprender sus pensamientos. Todo esto es fundamental debido a que una de las cosas que provoca el pecado es convertirnos en necios. El pecado trae consigo una locura de la que debemos ser rescatados. Así es que aquí hay gracia redentora, la cual nos salve los ojos y el entendimiento de nuestros corazones para que podamos conocer a Dios, conocer su gracia y buscar y decidir la vida que solo Él puede darnos. Para profundizar y ser alentado, Juan 14, 15 al 31.